de la ciudad de Morelia. Le voy a platicar algo, algo que, bueno, ocurrió. El alcalde Alfonso Martínez hizo un llamado al Ejecutivo del Estado para sostener una reunión de trabajo y analizar de manera abierta la estrategia de seguridad para Morelia, concretamente en los términos en que trabajarán coordinadamente la policía Michoacán y la policía de Morelia. En el mensaje que dirigió a medios de comunicación, el alcalde no busca un diálogo, es una posición rígida, la del presidente municipal, en la cual no va a ceder un ápice, no puede haber diálogo así. Lo que pretende, digo, estoy cierto, le apuesto ahorita a que nadie se va a presentar el viernes a dialogar con él. Lo que él quiere es imponer un esquema de seguridad que no podemos decir en este momento que sea malo, ni tampoco que sea bueno. Lo que sí podemos decir es que a Morelia en este momento no le alcanza, que requiere forzosamente del concurso de esfuerzos tanto del Estado como la Federación para lograr la seguridad que necesita Morelia. De no ser así, los únicos que van a tener problemas son los ciudadanos de la capital michoacana. Así emplazó Alfonso al gobernador. El día de hoy he presentado al gobernador Silvano Aureles un documento formal en el que le invito a este palacio municipal el próximo viernes a que tengamos una reunión de trabajo en la que abordemos con toda seriedad la estrategia de coordinación que deberán desarrollar la policía michoacán y la policía de Morelia. Yo siempre he estado comprometido con la seguridad de los morelianos, nunca me he negado a trabajar de manera coordinada. Mi mayor preocupación es recuperar la tranquilidad para nuestras familias y mi compromiso es usar todos los recursos que tengo a mi alcance para ello. Y por ello estoy dispuesto, por ello no estoy dispuesto a permitir que vuelvan a enviar a los policías, las patrullas, el armamento y el equipo que debe de estar al servicio de los morelianos que debe de servir para cuidar a tu familia a otra región del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!